Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hace algunos videos les hice el unboxing y armamos también todo el tablero de este juego Saus Kleine Mouse de Hasbro o Saus el Pequeño Ratón. Hoy estoy con Katy y Khan del equipo Juega Conmigo Juguetes para Niños quienes van a jugar conmigo a este juego. Vamos a empezar con la ruleta, el queso. Salió lila y ahí estoy en la casilla. Salió lila. Salió lila y ahí estoy en la casilla. Salió. 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 Gracias por ver el video. 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 Dejen un comentario en la parte de abajo. No olviden suscribirse al canal. Y hasta la próxima. Adiós.